Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster Hoy vengo con dos cosas muy importantes La primera y muy importante Hoy no vengo ni con Benny Ni con Benny Who, ni con Benny Jugoso Hoy vengo con el señor Benny Squad, que si alguien no lo sabe Tiene un canal nuevo Con, lo vi ayer 5.500, 6.000 subs Muy humildes Pero, podéis ir a Decirle hola de parte de Samu Lima Limón Y dejarle medio like Dicho esto Vamos a ver que vamos a hacer hoy Que es una cosa muy interesante Y es, vamos a plantear un nuevo modo De juego, por eso está aquí Conmigo, y es que todos sabemos Que jugar, pues ya está, puedes jugar con amigos Puedes jugar solo, puedes jugar de muchas maneras Pero no existe El modo duo, el modo compañeros Así que el día de hoy Vamos a jugar el señor Benny y yo como si fuéramos Compañeros de equipo y nos vamos a compenetrar ¿Alguna duda? Todas porque no lo hemos hablado, así que vamos a darle Vamos a darle, vamos a ver Lo importante, el modo Lo más importante Vale, está bien Vale, no hay nada Ya, no nos favorece Pero podemos compenetrarnos para O sea, el modo está bien Sí, sí, el modo está bien guapo Además me ha salido la bruja Yo he traído esto, brother Vale, estoy arriba Yo abajo a la derecha, en la esquina Vale, pues luteo un poquitito mi zona Y empiezo a ir hacia el centro Vale, igual por aquí Voy a lanzar esto por acá No he abierto ningún cofre Porque, bueno, así es la vida Samu, no te lo vas a creer Pero me están matando No me digas, ¿ya? Espera, no, ya estoy Ah, pues digo El vídeo va a durar 3 unidades de segundo No, 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 ya estoy Bueno, doble brujita Vale, estoy en el centro, ¿de acuerdo? Vale, yo en el centro Pero en la esquina Abajo a la derecha Igual todavía Entonces, mientras mis unidades Están matando a golems Vamos a compenetrarnos Para atacar a algún jugador en el momento Entonces, podemos farmear ahora Tranquilamente A no ser que necesitemos ayuda Bueno, yo estoy más o menos bien Solo tengo 3 personajes en mi squad Está bien, entonces Está maravilloso Uy, uy, uy Mi Mortis, ¿no? Vamos a lanzar esto a modo de Por favor, no me toques Rey barbarito por aquí Del 1 al 10 y utilizamos llave Una, dos y tres, cuatro ¡Uy! ¡Llave! Vamos De fusión, ¿no? Sí, de fusión, de fusión De 1 He pillado un medic Porque soy lamentable Yo voy a tirar dado Oh, Mortis, vale Uh, Mortis está muy bien en este modo Sí, ¿no? ¡Ostras, limón! ¿Qué pasa, Benihu? ¡Ostras, ese cangrejito! Está graciosito, ¿no? Ya no hay cangrejito Está destrozadísimo He soltado un poco de oro por ahí Sí, te estoy aquí viniendo a... Compartir, a compartir Compartir, compartir Compartir, a vivir Exacto, díselo Vale, tenemos ahí un jugador Abajo un poco travieso Tranquilo Voy a empezar a tirar aquí Es creativos al cangrejillo Este del Néstor ¿Tú también vas con bruja? Sí Perfecto, a ver De momento, bien Oye, que rabia Cómo suelta el cangrejo Las monedas, ¿no? Las monedas, sí, sí, sí Las esparce un montón Bueno, estoy viendo aquí un player Cuidadito, que tiene cosas ¿Estás usando a Jesse? No De hecho, me está destrozando El que lleva a la Jesse Vale, que bueno ¿Qué digo? Como sea tu torreta de Jesse En plan... Te vas a enfadar también, ¿verdad? Vale ¡Ey! Soy yo, soy yo Te he confundido Te he confundido Sabo que soy amigo Soy amigo Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Con Néstor, con Néstor Voy, voy Veo Néstor Con Néstor Con Néstor Con Néstor Con Néstor ¡Vamos Néstor! ¡Vamos Néstor! ¡Vamos Néstor! ¡Vamos Néstor! ¡Vamos Néstor! ¡Vamos Néstor! ¡Eliminado, eliminado! Buena, buena Oye, que bien Bien visto, eh Bien visto Te he visto ahí rápido y fugaz Cuidado, no me pe... No me pegas Estamos ahí viendo que cofre se queda No, ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien ¡Ay, ay, 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 que me pegas! ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, se ha ido, se ha ido, se ha ido No hay problema, no hay problema ¿No? Vale No me ha dado chico Vale, eso es, eso es, mi gente Oye, ¿en qué puesto estás? ¿Cuál, tú? Primero a la misma ¡Ah, tú es primero! ¡Qué crack! Sí, 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 pero tengo una squad bastante más débil que la tuya, brome Mira, Zen, mira, Zen Vente aquí a la izquierda, a la izquierda ¿Dónde, dónde? Voy, voy, voy Ahí lo tienes, ahí lo tienes Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo reviento, lo reviento, lo mato, lo destrozo, lo rompo ¡Le rompo la vida! ¡Se la quito! ¡Se la quito la vida! Se ha quedado un ápice de vida No, se ha tirado una curación, he estado huyendo, eh Voy segundo Vale, yo voy primero Ha vuelto al centro, eh, ha vuelto al centro Vale, yo estoy por el centro también Vale, vale, vale Le golpeo, le golpeo Le miro y le golpeo Le miro y le estoqueo Vale, yo he perdido, lo he perdido Vamos bien, oye, esta partida, esta partida se ve bien posicionada Ahí con penetración, eh Ahí con penetración Oye, ¿cuántos jugadores quedan? Que no me estoy encontrando ninguno Tampoco, tío Bueno, cuidadito arriba, que estoy viendo aquí un player travies Pero vas primero de mucho, tú, hermano Sí, hasta que me peguen con alguien Mira, Zen, que está farmeando ¿Te puedes quedar tú? Creo que las gemas del medio sin problema Vale, me las quedaré, entonces Estoy pendiente, estoy pendiente Vale, de abajo, de abajo, me viene uno, me ha traído rayo, vale, estoy bien Se ha ido, pillate tú las gemitas Que puede que te quedes primero, de hecho No, no pilles que va, Samu Vamos a intentar quedar lo mismo Venga, quedamos Vamos a por Zen Se va para la derecha, lo estoy persiguiendo por la derecha Vamos, dale, dale Ay, Zen no llegó, no le llegó Sí, sí, pero yo sí, yo sí Le pego, ahora para ti, ahora para ti Para mí, para mí, para mi Zen, para mi Zen, vamos Vale, muy bien, muy bien Joder, que equipazo Y hemos quedado por nueve gemas, eh Nueve gemitas muy humildes Sí, señor, oye, es que cuando has visto antes No, la dominancia, eh Sí, sí, bueno, a Néstor lo has aniquilado Has dicho, a por él Primero y segundo, eh Bueno, 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 eh Nada mal Madre mía, el señor Benny Hu Que salga a la olla Uf, qué basurón, eh Wow Es que ir juntos nos perjudica, incluso De hecho, para coger el aluvión, sí Nos perjudica bastante Bueno, voy a ir al centro, ¿vale? Y yo también, no te quiero engañar Vale Anda, Benny Hu Que estamos al lado Anda, Antonio Gaucho me acaba de pillar El típico Antonio Gaucho, eh El clásico Antonio Gaucho El tipiquísimo Antonio de apellido Gaucho, eh Bueno Gaucho no sé, pero Gaucha Qué rico, eh Ya ves, qué rico Un gauchita Vale Tengo problemas en el cielo Como se suele decir Bueno, me acabo de decir Bueno, voy en segundo puesto Podría terminar ya la partida Voy primero Está sanada, eh Uh, qué rico Unas botitas Unas botitas Que a Benny se le suelen acabar los turbos Bastante Ya ves, soy bastante malo Usando los turbos ¿Te has dado cuenta? Pi, pi, pi Po, po, po Perfecto 254 turbos ¿Tú te has dado cuenta De que yo de repente voy con 30 turbos? Y ya no tienes Y ya no tengo Porque el botón de turbo Lo tienes apresionado Qué malo Tío, dime que tienes un equipo potente Porque Tengo un pollo Eh, yo también tengo un pollo Tengo un pollo Y un bárbaro de élite Eh, pues ya Tenemos casi lo mismo, bro Pues eso es que no vamos mal Hola, Benny Hull Te acabo de ver Hola, Sam Estoy brillando un paquita Porque la casa va dura Va, va complicada Mmm, a ver Pillaría el mercader Pero es que no En este modo Se ve duro, eh De hecho He pillado a Bea Pero no la puedo pillar Ah, no No hay para Bea Eh, sí Pero es que si la Si la selecciono Puede ¡Ay! Perdón Sí, puede Tendría que haber cogido por ti Puede que te perjudique a ti Y mi espalda Se ha puesto un poco Bueno, yo voy séptimo Tú Eh, voy segundo Porque he pillado un par de... Sago, estoy viendo un caramelito Estoy viendo un caramelito Yo estoy viendo mucho oro Pero estoy viendo un caramelito Me lo hago ¿Te lo has dicho? Sí, sí, sí Me lo hago Qué caramelito Eh, me lo... Vale No me lo cargo Pero casi me lo cargo Perfecto, perfecto Vale Tercero Eh... Tercero Tercero Pero, ¿cómo puede ser? Si yo voy segundo Y no te veo Ah, ya voy cuarto ¡Guau! A veces en la vida Vas cuarto Y de repente vas tercero A veces en la vida De repente vas cuarto Y luego vas tercero Estoy... Segundo ¿Cómo? ¿Cómo va segundo? Es verdad Vamos varios empatados Vale, me gusta, me gusta, me gusta Vale, Samu De momento no está viendo mucho En lo que colaborar No, yo creo que tenemos que esperar El último minuto Para compenetrarnos Creo Diría Yo me estoy haciendo la kill Abajo a la izquierda Te la, te la, te la Yo estoy buscando Del uno al diez Y ya ve Eh, una, dos y tres ¡Cinco! Bueno, a veces se pierde A veces se pierde No pasa nada Vale, me hago la kill Me hago la kill Me hago la kill ¿Te la haces? Yo estoy aquí en el centro Arriba a la derecha Matando un golemcito Que se... Uy A ver si me sale algo ¡Oh! ¡Turbos de oro! Uh, ¿sabes lo bueno? Que tengo un maguito de hielo Pero se me quitan los turbos Eh, azules Cuando se recupere el dorado Te lo devuelven Vale Samu Samu A centro Centro derecha Centro, 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 centro Centro, centro, centro Centro, centro, medallitas Estoy contigo Estoy contigo El nuestro El nuestro No huyo No puede huir No puede huir No puede huir No he congelado Es imposible que huya Samu Es imposible ¡Ay! 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 Que buena ¡Qué buena! Vamos, vamos, vamos Que bien Como lo has visto, eh Vale, vale Voy a pillar el maguito de hielo Que tengo otra super congelación Vamos a pillar las gemitas Vale, cuidadito Centro no hay alguien chetillo estoy viendo a Biel Biel, Biel, Biel arriba a la derecha voy 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 es nuestro es nuestro Biel es nuestro es nuestro es nuestro Biel donde esta Biel como esta esquivando vale vale recortale eh pillo eso si si lo tiene vamos vamos Biel voy a por Biel vamos a por Biel Dios mio Biel que huye que huye tu que locura que locura es Biel le acabo de reventar vale arriba a la derecha mira Biel como se pega vamos Biel no lo veo matalo no 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 aquí lo tengo que huye no lo se tercero segundo creo yo si oye muy bien jugado si si Antonio Gaucho te lo he dicho al principio oye pero esta chetado hacer duo te lo he dicho si es que es brutal que bien jugado que bien jugamos hemos podido los dos matar a una persona juntas siiii eso es bien no pasa nada no pasa nada tu te caes yo me caigo el se cae pues el paga me gusta eso un modo el de los árboles el de los árboles si por favor o el de las piñatas o el de que encuentre partida el de que encuentre partida mira ese lo ha encontrado ese lo ha encontrado nooo es que imaginate un modo duo en el que tus fantasmas y los míos fueran amigos fueran en conjunto tío sería increíble vale voy con vos chica tanque bro chica tanque chica tanque vale problema en el universo bueno problema es que esta tía no farmean y vaya voy a pillar un mercader la verdad no me gusta la squad que me esta saliendo me sale otro mercader yo te digo que casi se me muere la chica tanque intentando ir a por el tanque pero ha pillado el tanque he pillado el tanque recuperadisimo bro estoy en el centro eh vale yo ahora mismo me encuentro otra chica tanque me lo estas diciendo en serio te lo estoy diciendo completamente real bueno pues nada parece que benihu va a ser el que carrilee la partida de hoy en la numero 3 estas ya en medio me has dicho ya tengo las dos tankis bueno 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 yo voy con algunos fantasmitas si ostras pero y que hacemos ahora con los fantasmas eh nada tenemos que comprenetrarnos para bueno benihu llevas una squad bastante poco ah bueno puedo matar a tus fantasmas para que me den luteo y viceversa efectivamente efectivamente oye 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 vale pero ten cuidado eh si si que me estas pegando ten cuidado un poquito porque yo es que ando ando a fuegote vale eso es si 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 dan luteo si si dan luteo eh no es mala no es mala no es mala vale vale si si me gusta me gusta como piensas eh no es nada pero que nada mala eh vale voy a pillar vale ahora me los cargo yo dejamelo un momento un momento ahora eso para ti vale te alejas bien oye no es mala eh no es oye pero si me robas el no que estoy pillando el oro para el mercado ya 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 te veo que estas pillandome el oro ya lo veo ya jajajaja necesito oro soy chiquito vale eh ten cuidado ahora con la cantidad de fantasmas que hay eh son para ti mi rey vamos 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 eh voy a pillar una pam que de hecho me viene fresca rica y maravillosa vale bien oye oye y ya mismo te puedes venir yo creo si 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 ya voy ya voy ya le caigo eh madre mía son para mi si si son para ti eh a ver que me sigan a mi a ver este manjar uy este manjar oye 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 no es nada mala eh no no esta esta guapa esta partida eh bueno a ver llevamos dos minutos de partida eh ya pero yo voy segundo y tu primero efectivamente y la gente huye de nosotros vamos a ver si me robas no 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 estoy estoy que me estan pegando que me estan pegando es que es que si cojo si saco yo el luteo y me lo robas todo pues claro a ver es para asegurarme este primer puesto que llevas muchas chicas tanque eh ya te veo ya la verdad es que ya tengo la super chica tanque ya bueno yo eh de hecho ya me esta costando vale cuéntame los fantasmas como van eh de hecho ya van todos listos para para tu persona vale voy a pillar mercader cuidado cuidado aquí hay uno que esta tranquilo no se van a acercar no se van a acercar tengo un tanque gigante vale 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 bueno espérate que igual si que se empiecen a acercar un poquito eh si si estoy estoy temiéndole eh estoy temiéndole vale yo voy a lutearme fantasmas de la gente por aquí que no pasa nada no pasa nada vale estas bien si si estamos estamos gucci estamos gucci vale tengo muchísimos vamos a por este debajo eh yo no lo he vale no llegamos eh claro me lo dice el que esta lleno de fantasmitas ahora mismo ya te los dejo te los dejo bueno es que igual ya no puedes eh si si yo creo que si puedo eh yo creo que si puedo voy a ir recuperando pipipi pipipom a eso es además tengo una pam que me cura ahora en breves vale 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 estamos estamos gucci eh tengo reina arquera brother dios va fuertisimo vale estoy aquí y ahora te los dejo vale muchas gracias voy a abrir el cofrecito por aquí eh a ver esta yendo bien el luteo eh vamos top 1 y top 2 indiscutibles los indiscutibles de uno al 10 ya ves una dos y tres cada vez que viene que viene por mi el menester este le voy le voy le voy menester menester a tu casa a tu casa a tu casa menester te reviento menester el nuestro menester el nuestro menester el nuestro le queda de prime le queda de primo yo voy a farmear tus fantasmas que me estan a reventar ay 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 Arriba bolski voy 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 bolski perfecto va primero va primero brother va muy bien eh Cuidado Benihou dejame esto por aquí perdon perdon estaba pillando un cojecito Perfecto bueno eh bueno Benihou ahora mismo va va muy basado eh vale os trae un tio con muchas tankis eh cuidado eh no te enfrentes no te enfrentes Cuidado 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 ese tio se esta intentando hacer eh ese tio esta intentando hacerse un hueco en el mundo eh Segundo y tu si señor primero eh no no puede ser yo quedado segundo doble segundo doble segundo Que bueno que bueno Oye el peor modo de juego es el que mejor ha ido eh que bien lo hemos hecho en lo de que buena idea has tenido tio eres eres mis dieces eres mis dieces super Ocho Seis mortis oye ni tan mal ni tan mal una ultima una ultimisima hombre ahora mismo ahora mismo vamos a estar en el prime estamos en el Tengo tickets Tengo tickets vamos 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 Vale que duro eh Ha estado bien eh ha estado bien guapa ha estado bien guapa Es muy buena estrategia Eres un tio un tio estrategico Un tio cantoroso A ver que se te ocurre en la siguiente Tienes 14 segundos para pensártelo Trabajo en el equipo tío Trabajo en el equipo no lo entenderías Y encima era duodo dinamico eh Y hemos quedado primero y segundo Bueno y y nooo Zapatillazoro Mira vamos a hacer una cosa Por el bien del video Venga que que te pasa eh chulito Venga que te crees aqui muy chulo no con tu mazo y tu montapuerco Tengo un unicornio Oh my god bastante humilde Un poquito de hidratación Importante Que nunca viene mal Para el cuerpo Importante importante Hay que hidratarse Para no deshidratarse Exacto aunque el agua deshidrata Eso han dicho por ahí eh Lo he leído en tiktok Yo lo he escuchado si En tiktok lo he leído Bien Por favor otro de botas No me gustaría nada Piñatas estaría Unas piñatas estarían Mira con que no te salga el tigre estamos bien Estamos bueno el pollo no selecto Pollo pollo ao Kaib Además nadie va a tener el pollo porque es tan malo que nadie lo va a�lar Es que nadie lo cojero Bueno a ver Asi nos reconocemos vale Nos va a pillar la shelly enemica y va a decir... va a venir una shelly super magica y nos va a explicar la super magia pronto no pasa nada porque lo importante es que ahora mismo vamos volando Ya estan ahí sorteando сам does Y claro, dicen un pollo que vale Vale, tengo problemas No tengo tantos problemas Voy a soltar un cañón Lo malo es que se nos acaba el turbo dorado En unos segunditos Y ahí el juego va a decir Vale, mira, mi squad es malísima Pero hay muchos personajes, entonces parece medio imponente Sí, yo estoy igual, yo creo que estamos De hecho, voy a utilizar ya la furia Para ver si me puedo tanquear a estos En un ratito te comento lo de la llave, ¿vale? Yo diría que en 10 segundos casi Del 1 al 35 Y usamos una llave 1, 2 y 3, 24 Te puedes ver que No tengo todavía ningún personaje Ni uno, yo tampoco, yo tampoco Hostia, este tío ya viene a por mí, me cago un día Qué pesado Vale, yo voy segundo, tú vas tercero, estamos en el prime Sí, pero mis unidades están todas de mírame Y muero, ¿eh? Hostia, va un tío con el Rey Royal ya ese, tío, se me había olvidado Ostras, no había yo contado con eso Pero yo voy primero, ¿eh? Vas primero porque eres muy bueno No, vas primero, a mí me salen primero Sí, sí, sí Eh, pipipim, pachurra Lo que rápido viene, rápido se va Ay, mato a pachurra, mato a pachurra Sí Me he matado a pachurra ¿No te falta ayuda? No, me lo he cargado ¿Estás bien? Vamos, gustísimo, ¿eh? Vale Bien, 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 bien No sé cómo ha aparecido pachurra en mi vida, pero ha aparecido Bien, bien Bueno, ese tío con furia que pasa, bro Ok ¿Tú dónde estás ahora mismo? Eh, centro, arriba Vale, yo centro, abajo ¡Eh, que me mire el Rey Royal! ¡Que me mire el Rey Royal! ¡Al centro, al centro! Bueno, ese rayo que han lanzado ha sido muy humilde Sí, ese rayo es que te he visto ahí y he dicho Ostras, este chico parece un poco magnético Y te he tirado un rayo Ha sido magnetisísimo Es que soy yo, soy yo Vale, vale, vale Es que tenemos los pollos estos apestosos Bueno, pero no vamos tan mal Segundo y tercero De uno al diez, ya ve uno, dos y tres, cuatro ¡Cuatro! ¡Oh! ¿Fusión? Fusionísima Se van a pensar que lo hacemos a posta Porque siempre coincidimos con el cuatro Pero os juro que no hemos hecho ningún tipo de pacto tratado E-e-e-efectivamente Mira cuántos hechizos de super Congelación, brother Vamos, vamos, vamos A este tío le pegamos, eh Arriba, voy Arriba, arriba Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado, cabrón ¡Ah, tiras tú! Joder, era Vale, vale, no pasa nada Vamos a por el, ¿vale? Venga Ah, muertísima, eh Hostia, el rayo que me ha lanzado, brother Eh, voy por abajo, voy por abajo, ¿eh? Vale, le he puesto super congelación por aquí ¡Me está super congelado! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy congeladísimo! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy congeladísimo! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ah, me he quedado pillado! ¿Se te ha huido? Sí, me pega el light, me pega el light ¡Ah! Voy, 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 voy ¡Ostras, que tiene la bruja esa Kitsune! Eh, eh, cuidao, cuidao Bien, 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 bien Vas primero, pero yo no Ya Eh, necesito cosas Hostia, me he teletransportado, brother ¿Estás bien? Eh, sí, estamos bien Voy a intentar coger un cofre A ver si me sale algo de curar Que, uy, mira, la guerrera curandera Eh, me acaba de matar este bicho Alguien de mi escuadillo Sí, sí, el tío es fuerte, el tío es fuerte A ver, tú vas primero Entonces, de momento, mantente por ahí Ando por tres Sí, cuidado, alejate, alejate Que voy a coger este cofre Vale Eh, vamos bien, vamos bien Bueno, no tan bien No tan bien, eh, no Light, cuidado, cuidado Al de en medio Cuidao, cuidado, que me pega este Está detrás de ti Sí, sí, sí ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Vale, vale, bien Vamos a poner, vamos a ponerle Ayude, por favor Estoy por detrás, estoy por detrás Vamos Eh, cuidado, cuidado Focos, focos Eh, bien, bien, bien Se ha asustado Focus, 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 centro Centro, tiro Tiro, superyelo, tiro, superyelo Le estoy pegando, le estoy pegando El nuestro, el nuestro, el nuestro El nuestro, el nuestro El nuestro, el nuestro Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere Vamos 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 Quedamos un segundo, déjame sus gemas ¡Aaah! ¡Cóngalas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, me he quedado cuarto! ¡Me cago en diez! ¡Aaah! ¿No? Me he quedado cuarto Yo primero Bueno, ha estado bien Hemos jugado bien, hemos jugado bien Ha estado bien, ha estado bien Eh... Cool Pero yo he pegado para el fútbol Sí, sí, no No, no íbamos mal Yo no sé ¿Por qué no tenía gemas? Ya, no sé No sé qué te ha pasado Pero aún así Nos hemos compenetrado bien Para, para atacar y defender Vale, perfecto Uf, te puedes despedir tú Oye, joder Si os ha gustado nuestro dúo dinámico Dejad un like Spameadle a la cuenta de Squadbusters Que meta dúo dinámico en el juego Para que haya dúos Y sean dinámicos Y podamos hacer este vídeo Pero en una versión mejorada Suscribiros Y ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Adiós!